La verdad que duele esta derrota por la forma en que perdimos y porque hoy tuvimos muchas bajas, tenemos tres jugadoras lesionadas que son importantes en nuestro equipo y también tuvimos hoy la ausencia de otras tres jugadoras que también son importantes en nuestro equipo. Así que lamentablemente jugamos un poco mal parados y también como tuvimos que dividirnos no tuvimos a nuestro técnico que eso también hace que perdamos un poquito la clasificación. Ahora que hay que mejorar pensando ya en la clasificación de playoff y pensando ustedes principalmente en lo que es el máximo. Sí, la verdad que nosotros el rojo estaba más necesitado de estos puntos y hoy teníamos la obligación de ganar. Pero bueno, nos prepararemos para el domingo que tenemos un duro encuentro contra la pandilla que es un partido que no podemos dejar escapar esos puntos para poder clasificar para los playoff.